¡Bienvenidos a Mis Moyo Español! Soy Yagi y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 5 hechos más impresionantes de Glee. En esta lista le echaremos un vistazo a las curiosidades sobre este popular programa. ¿Crees que esto es difícil? ¡Tú intentando ser waterboarded! ¡Eso es difícil! Recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 5. Sue llama a Emma por su nombre en el piloto. Desde el primer episodio de Glee estaba claro quién iba a ser la principal antagonista. Tu resentimiento es delicioso. La interpretación de Jane Lynch como Sue Sylvester, malhumorada y tremendamente vengativa, atrajo mucha atención durante las seis temporadas de la serie. Uno de sus atributos era su asombrosa capacidad para ponerle apodos a cualquiera que se cruzara en su camino. Esto fue aún más evidente durante las dos primeras temporadas de la serie, cuando Sue llama por su nombre correcto a Emma. La entrenadora de las animadoras le pone algunos apodos como Irma. Arlene, Pelirroja, y Elmo. No fue sino hasta la tercera temporada que Sue volvió a llamar a Emma por su verdadero nombre. Número 4. Leah Michelle tuvo una primera audición poco común. Desde el principio era evidente que Leah Michelle era una estrella en ascenso. Quizá por eso el creador de Glee, Ryan Murphy, escribió el papel de Rachel específicamente para ella. Sin embargo, cuando llegó el momento de la audición, las cosas se pusieron un poco extrañas, ya que de camino al estudio Michelle tuvo un accidente de auto. La joven actriz llegó a su audición a tiempo, aunque un poco agotada y todavía sacando trozos de vidrio de su cabello. Por si fuera poco, durante su interpretación de una canción del musical Los Miserables, el pianista se saltó una estrofa sin avisarle. Michelle, profesional hasta la médula, exigió que lo repitieran, lo que les divirtió a todos los presentes. Número 3. Chris Colfer audicionó para el papel de Artie. Es difícil imaginar a alguien que no sea Kevin McHale en el papel de Artie. Hizo un trabajo fantástico interpretando al personaje en silla de ruedas, aunque sus compañeros de reparto tuvieron que recordarle de vez en cuando que dejara de mover los pies al ritmo de las canciones. Sin embargo, Chris Colfer se presentó al casting para el papel de Artie. De hecho, después de hacer una prueba para el papel y no conseguirlo, los guionistas decidieron crear un nuevo personaje específicamente para él. Así es como nació el papel de Kurt. Afortunadamente para los Glicks de todo el mundo, vimos seis increíbles temporadas de Kurt y Artie. Número 2. La muerte de Corey Monthead cambió la perspectiva final del programa. El 13 de julio del 2013, el actor canadiense Corey Monthead murió de una sobredosis a los 31 años. Había saltado a la fama con el personaje de Ben Hudson en Glee, y como era una parte integral de la narrativa de la serie, su prematura partida, obligó a los creadores a reelaborar su visión original de cómo querían que terminara Glee. Inicialmente, su plan era que Finn, ahora profesor del Instituto McKinley, y Rachel, una estrella de Broadway, se reunieran, pero debido a las trágicas circunstancias que afectaron a Monthead, esto nunca sucedió. Finalmente, la serie terminó con una actuación en grupo y una última mención a Finn Hudson. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Los New Directions iban a ganar las regionales en la primera temporada. Si son fanáticos del programa, entonces recordarán cómo se desarrolló este episodio cargado de emoción, que contó con el nacimiento de un niño, una declaración de amor, y el Club Glee en último lugar en las regionales. Sin embargo, no era así como se suponía que iba a terminar. Debido a su preocupación de que Glee no tuviera una segunda temporada, el director del programa, Ryan Murphy, quería que el grupo se quedara con el primer lugar. Cuando se enteró de que había sido aprobada otra temporada, modificó el guión para que los New Directions tuvieran algo por qué luchar. Chequen estos otros increíbles videos de mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!